Vamos ahora a conocer lo que dice Nemesio Mejía, dirigente del movimiento campesino. Desde el exilio en Costa Rica, Mejía reaccionó ante la recaptura de sus compañeros sobre la posición del movimiento campesino ante la escalada represiva a solo cuatro meses de la elección. Mi colega Elmer Rivas conversó con él y esto fue lo que dijo. Gracias Nemesio Mejía por conversar con nuestra audiencia de esta noche. Hace pocos momentos veíamos las imágenes cuando la policía arrestó al dirigente campesino Pedro Mena y esa noche simultáneamente el régimen arrestó al precandidato presidencial Medardo Mairena y al dirigente campesino Freddy Navas. ¿Qué representa el arresto de estos tres dirigentes para el movimiento campesino? El arresto de tres campesinos es una bola de violencia más que el régimen del gobierno de Daniel Ortega está imputando a los nicaragüenses. Recordemos de que en cinco semanas pues ya son más de veinte los detenidos y dentro de ellos algo otro candidato presidencial. por lo tanto nos duele muchísimo como ciudadanos primero y después como organización mirar la bola de violencia que el gobierno de Nicaragua está implementando con todas las personas que se oponen o no oponemos y que hemos dicho no es posible que un gobierno de este siglo veintiuno vaya a meter a toda la oposición en la cárcel. Yo creo que Daniel Ortega con su gobierno, su gabinete, debe de reflexionar sobre lo que está haciendo, ¿verdad? Cada día la democracia se mira más derrumbada. representa también de que el proceso electoral ya no puede ser legítimo, ya no es legítimo un proceso electoral y lamentamos de que por medio de la represión quiera seguir manteniéndose en el poder. Sin ninguna orden judicial, la policía justificó el arresto de los líderes campesinos adjudicándoles una serie de delitos por los cuales ya habían sido encarcelados, procesados, condenados y amnistiados en 2019. Delitos fabricados en el contexto de las protestas ciudadanas de 2018. Los acusan de ser cabecillas de tranques de la muerte. ¿Cuál fue la participación del movimiento campesino en la protesta social y cuál es su reacción ante estos señalamientos? Esto no fue Medardo, esto no fue Pedro, esto no fue el Consejo, esto no fue el movimiento campesino, esto fue Nicaragua. Por lo tanto, yo creo que él debe de encarcelar a esos tres o cuatro millones de personas que estábamos en contra, o estamos en contra de los atropellos que está haciendo Daniel Ortega. Yo no soy jurista, no soy abogado, soy campesino, trabajador, laborador de la tierra como cualquier otro miembro, como Medardo, como Pedro. Pero es lastimoso y entiendo de que por un juez o te acuestas una sola vez. Por lo tanto, ahorita, pues, es penoso, o sea, cualquiera persona se da cuenta de que está fuera de sus cabales la policía junto con Daniel Ortega, hablando de morrito, hablando de los tranques y ya ellos fueron acusados y ya fueron anistillados. Salieron bajo una ley de anistillos que ellos mismos fabricaron, que nosotros no estábamos de acuerdo porque dijimos, bueno, el que tiene un delito que lo pague de verdad, pero el que es inocente que salga libre. También los acusan de cometer acciones que menoscaban la independencia y la soberanía del país bajo la ley 1055 en que les imputan cargos de traición a la patria. ¿Es acaso el movimiento campesino y sus integrantes traidores a la soberanía? Bueno, aquí quien ha traicionado a la patria se llama Daniel Ortega, Rosario Murillo, que no olvide el gobierno de que le entregó a Nicaragua a los chinos. Y sin algo deben de agradecer los nicaragüenses al movimiento campesino es que pudimos arrebatar ese proyecto y dejar a Nicaragua donde debe de estar, siendo soberano como somos, siendo nacionalista como somos y siendo independiente porque no vamos a depender de los chinos, vamos a depender de nosotros y vamos a depender del esfuerzo y del que nosotros querramos y podamos hacer por Nicaragua. Así es porque aquí Nicaragua tiene liderazgo de sobra, ¿verdad? Y así es que cualquiera puede retomar los espacios de que nos quiere encerrar. El movimiento campesino tiene muchísimo liderazgo desde los territorios, en todos los espacios y no vamos a callar. Ahora, ¿cuál es la posición del movimiento campesino sobre el proceso electoral bajo estado de sitio policial y con 26 rehenes políticos y más de 120 presos de conciencia, incluyendo a dirigentes campesinos? Daniel Ortega sabe que las tiene perdidas. Daniel Ortega sabe que en un proceso electoral que se nos permita participar no vuelve a ser presidente en la historia. Él y su familia. El proceso electoral en este momento cada día se enrumba a menos participación, a menos posibilidades. Y no porque no nos hayamos unidos. La unidad es muy importante. El pueblo de Nicaragua iba o va a saber elegir. Pero no veo que hayan condiciones. ¿Verdad? Y si no tenés condiciones, no puedes participar. Nosotros nunca hemos dicho como movimiento, y lo sabe Medardo, y todo el consejo y todo el movimiento de que nosotros no nos estamos preparando para una posibilidad, pero nunca hemos estado ciego diciendo hay que ir. Lo que sí hemos dicho, nos vamos a preparar porque si hay condiciones, vamos a estar libres. Pero también si no hay condiciones, también vamos a estar libres. Así es que la posibilidad de una elección es, si fueran ahora, no hay condiciones. Entonces nosotros como movimiento, recordar de que nos acaban de echar preso a tres líderes muy importantes, por supuesto, de este movimiento. Vamos a hacer una evaluación a más profundidad. No está en mis manos decirte en este momento, sí vamos o sí no vamos. Tenemos que hacer una evaluación y en los días venideros vamos a estar dando a conocer a Nicaragua, a nuestro sector campesino, al pueblo nicaragüense, a la comunidad internacional, el posicionamiento del movimiento campesino. Nemesio, usted se encuentra en el exilio, pero tiene comunicación con los territorios de Nicaragua. ¿Qué ocurre en el interior del país y con el campesinado frente a esta escalada represiva? ¿Cuál es el sentir y la posición de los campesinos en Nicaragua y en el exilio? Mira, pues todo esto es difícil. Estás en el exilio, es difícil porque en nuestro país no estás acostumbrado a esto y no viniste a buscar trabajo. Viniste porque estás exiliado. Y de alguna manera querés seguir trabajando en lo que has hecho. Querés seguir organizando en lo que te has acostumbrado a organizar. Bueno, querés seguir movilizándote con tu equipo, con tu gente, y seguir buscando la razón de organizarnos para buscar una democracia. El sector campesino sí sigue disponible, atento, ¿verdad? Porque sí hay algo de que puedo decirte es que en el 2018 nos echaron preso a Medardo, a Pedro, a Don Predis, a Lener, que eran parte del consejo. Pero el movimiento siguió funcionando y seguimos organizándonos. Entonces, este trabajo organizativo nunca lo hemos dejado y ni lo vamos a dejar. Siguen los territorios trabajando de una manera de que ni el propio Sandinismo se da cuenta y que no lo vamos a revelar porque nos ha ido muy bien. El dirigente juvenil Lester Alemán, antes de ser arrestado, nos dijo en entrevista que la Alianza Ciudadanos por la Libertad apostaba por el voto masivo para vencer a la dictadura el próximo 7 de noviembre. ¿Los campesinos en los territorios están dispuestos a salir a votar y a defender el voto bajo las condiciones de represión de este momento? No hay en este momento un solo partido de que tenga las condiciones para ganarle a Daniel Ortega. Lamento, ¿verdad? Y es lamentable lo que tengo que decir, pero es una realidad. Aquí no podemos engañar a nadie. Yo no me puedo engañar. Y yo debo estar claro para poder esclarecerle a otra gente lo que está pasando. El PLC no tiene la fuerza para ganarle a Daniel Ortega. Y el C por él también. Recuerden de que el pueblo luchó por una gran unidad, Coalición Nacional, Alianza Ciudadana. Y que los otros partidos también se sumaran a esta lucha, a esta causa. Y yo no veo en este momento la fortaleza del C por él para decirle vamos a ganar a Daniel Ortega. Y lo digo porque yo también vengo de los territorios. Yo conozco a esos partidos políticos. He convivido con la gente de las bases y están muy desanimados. Y no te andas animado por el fraude que quiera montar a Ortega, no. Muchas veces están desanimados porque sus mismas direcciones no les dan la salida que ellos están buscando. Miramos siempre a una doña Kitty Monterrey prepotente. Me dice la entrevista de Carlos Fernando con doña Kitty donde dice el PMRC no tiene nada que hacer aquí. Puede ser en otra etapa. O sea, yo creo que aquí estamos para sumar. Yo no puedo emigrar a nadie. Yo no puedo decirte vos, apartarte vos para sentarme yo. Aquí sentemos los dos y comemos. Y comamos, pues, si una tortilla tenemos, partámosla dentro de los que estamos. Porque aquí nos necesitamos todos. Demecio, según la presidenta de C por el Equite Monterrey, la unidad con fuerzas de oposición de izquierda restaría al voto liberal, al voto campesino que fue parte de la contra en la década de los ochenta. ¿Eso es cierto? ¿O existe una pugna ideológica entre izquierda y derecha? ¿O hay una crisis entre democracia y dictadura? Mira, el campesino lo que quiere es deshacerse a Bielorreca. El campesino lo que quiere es trabajar en paz. El campesino lo que quiere es hacer sus negocios, hacer sus tareas y vivir su vida. El campesino lo que necesita es desarrollarse. El campesino lo que necesita es un gobierno que le diga vamos a ayudar a resolver los problemas que hay en el campo. Las demandas sociales. El campesino no está viendo que si son blancos o negros. En la etapa del dos mil trece que nosotros salimos a la lucha, si no nos organizamos. Después fuimos a un proceso de lucha a las calles en el dos mil dieciocho. A nadie le preguntábamos cuál era su ideología. Siempre hemos dicho este barco del movimiento campesino es grande. Donde alcanzan católicos, evangélicos, moros y cristianos y hasta los ateos. Y también alcanzan los de derecha, los de izquierda, los de centro, todos los que sean nicaragüenses y que queramos enrumbar a Nicaragua por un rumbo mejor. En las últimas semanas, organismos de derechos humanos han documentado el exilio y migración de muchas familias nicaragüenses, especialmente para Costa Rica y Estados Unidos. ¿Hay familias campesinas que están saliendo de Nicaragua? Mira, realmente hemos venido anunciando esto desde mucho tiempo atrás. Hemos tenido yo personalmente que represento al movimiento y mi trabajo está con las relaciones internacionales del movimiento campesino. Nosotros hemos hecho una evaluación como equipo de trabajo del movimiento campesino en el exilio, porque yo coordino un equipo de trabajo acá en el exilio. Y por supuesto en coordinación con Nicaragua. Y creemos de que tengamos un exilio nuevamente de unas 100, 130 mil personas. Ahora la gente no solamente está saliendo para Costa Rica, porque fue el primer paso que dimos la gran mayoría. Ahora la gente está saliendo para Honduras, buscando Guatemala, buscando México, buscando los Estados Unidos. La gente para cualquier lado se quiere ir, menos estar en Nicaragua. Y lamentablemente tampoco pudiéramos ir a un proceso electoral si los nicaragüenses no estamos en Nicaragua. Aquí se debería primeramente de garantizar que los nicaragüenses estemos en paz, estemos con tranquilidad, que tengamos seguridad. El retorno del exilio hubiera estado adelante para después pensar en un proceso electoral. Pero recordar de que 130 mil nicaragüenses en la etapa del 2018 y si en este momento salieran 70, 80, 100 mil nicaragüenses más, todo ese voto no es para la democracia. Todo ese voto lo perdés. Y es lo que está trabajando Ortega para perderlo. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para el retorno? Yo creo que desarme de los paramilitares, porque déjame decir que en este momento todo aquel que es andinista tiene una arma. Aquí los concejales, los alcaldes, los CPC, que no son gente armadas, pero tienen una arma. Y ellos tienen autorización para disparar. Entonces aquí estamos hablando de gente armada con gente civil. Y nadie quiere ponerse a esto. No es la primera persona de que por regresar a Nicaragua lo han desaparecido, o está preso, o está muerto. O lo estaban esperando y le dieron un balazo, dos balazos, y parte sin novedad. Entonces creo que para pensar en un retorno, que lo hemos pensado, pues debería de haber conciencia primeramente del gobierno de aceptar de que se equivocó, porque se ha equivocado. El pueblo nicaragüense sabe lo que quiere, sabemos lo que queremos. El pueblo nicaragüense lucha por la democracia. Queremos vivir libres. Entonces el artículo 53 y 55 de la Constitución Política nos da plena libertad de reunirnos y de hacer manifestaciones. Pero ahora con el gobierno que tenemos actual no puedes reunirte cuatro personas porque ya te caen los CPC y le informan a la policía. Están reunidos cuatro personas, hay ambiente. Y ya te he hecho preso. Entonces creo que sería muy bueno, pero a lo mejor no es el momento de hablar de retorno. Creo que es el momento de hablar de que hay que pensarla muy bien y dos veces si queremos ir a unas elecciones en estas condiciones que estamos. Si mañana fueran las elecciones, creo que el movimiento campesino diría que no vamos a participar. Si las cosas cambian, creo que el movimiento campesino está preparado para decir que vamos a participar. Gracias.